Las cinco menos tres minutos. Rostros afanosos tras de las rejas. Cinco menos dos. Rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía. Sombras que dan grandes saltos por los corredores iluminados. Ruidos de culatas. Más sombras que galopan. Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir. Mi nombre es Gabriel Di Melio, soy historiador. Y usted hace una serie de programas sobre biografías argentinas para la televisión. En este caso estoy trabajando sobre una de Severino Di Giovanni. Y le quería pedir autorización para pasar unos minutos para poder filmar la vitrina con sus pertenencias. Porque eso me sirve para la investigación, para tener un pequeño registro. No, me parece que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque usted necesita autorización. Por lo tanto tiene que elevar una nota al director del museo policial. Él la eleva a jefatura. Jefatura después a las diferentes instancias. Y recién en ese momento le dan la autorización a usted para... ¿Autorización para qué? Bueno, la señora nos está explicando... ¿Pero sobre cuál es? Graciela. Graciela, y si... Yo le pido cinco minutitos. Tengo una cámara pequeña, paso, tomo algunas imágenes. Pero Gaby, o sea, no entiendo una cosa. ¿Esto no es un museo público? Nosotros estamos haciendo un programa para acá en el encuentro. ¿Por qué no podemos filmar? ¿No entiendes? Bueno, no, no. Este... Si la señorita se va a poner así, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Así que... Esto ya se terminó. Gabriel, ¿dónde vas? Parada. ¿Estás focado, Julieta? No. Escucha, me tengo que filmar hoy acá, ¿entendés qué estás haciendo? Sí, justamente. ¿Autorización para qué? ¿Para una investigación? Pero bueno, son las reglas del juego, ¿entendés? Yo ahora voy a hablar con la señora. Vos quedate acá. Le pido disculpas. Ella tampoco va a alterar con algunos problemas, ella. Pero... ¿Entendés? Sí, cinco minutitos. Cinco minutitos. Para... ... ... El jueves 29 de enero de 1931, Di Giovanni fue detenido al salir de una imprenta. Intentó escapar, pero lo persiguieron por las calles y techos de Buenos Aires. La policía tiró más de cien veces. Severino, cinco. Atrapado en un garage, se disparó en el pecho. La herida era leve y lo atraparon con vida. Cuando Reo y abogado se encontraron, Severino le aclaró que no iba a mentir. Jugué y perdí. Y como buen perdedor, pagó con la vida. Severino Di Giovanni nace el 17 de marzo de 1901 en Chieti, Italia. En el seno de una familia tradicional y católica. Trabaja de tipógrafo y así conoce las ideas del anarquismo. Un movimiento político particularmente importante en España, Francia e Italia. Se casa muy joven con Teresina Masculi, que será la madre de sus tres hijos. En 1923, el fascismo llega al poder en Italia y los anarquistas comienzan a ser perseguidos. Severino debe abandonar su país. Llega a la Argentina y se instala en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, dedicándose a la producción de flores y de hortalizas. Enseguida se integra a grupos italianos antifascistas y promueve atentados para acabar con la vida de Benito Mussolini. También publica un diario en italiano llamado Cúlmine. A lo largo de su vida, la escritura de artículos y la edición de periódicos y libros serán tareas fundamentales en su labor política. El 6 de junio de 1925, se festeja en el Teatro Colón el ascenso al trono del rey de Italia. Allí se encuentran representantes de ese país y autoridades argentinas, con el presidente Marcelo T. de Alvear a la cabeza. Al iniciarse el himno italiano, un grupo empieza a gritar consignas antifascistas y a arrojar panfletos con denuncias contra el régimen. Uno de los agitadores es Severino, quien cae preso junto con otros compañeros, aunque a las pocas horas es liberado. El anarquismo es un movimiento político, una teoría, que propone construir una sociedad en la cual no haya jerarquías. Es decir, los anarquistas creen que si anulamos la propiedad privada, el Estado, la religión, que son todas fuentes de opresión, se puede construir una sociedad en la cual haya igualdad social y libertad individual a la vez. Y bueno, apareció en Europa en el siglo XIX y tuvo algunos teóricos muy importantes, con el Bakunin, Proudhon, Kropotkin, Malatesta, el mismo novelista ruso Leon Tolstoy. Bueno, bueno, ya entendí. Y sabés que en Argentina eran muy fuertes, tenían el grueso del movimiento obrero cuando empezó el siglo XX, la Fora era una central sindical enorme y todo eso mucho antes de que llegara Severino, ¿no? Ahí ya eran muy chiquitos. Juli, voy a empezar la entrevista con Marina, ¿venís? Sí, ya voy. ¿Vamos? Sí, sí, ya voy. Empezá vos. Está bueno acá, nunca había venido. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y... Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. ¿Y qué es exactamente la Federación? La Federación en realidad es un término que se usa desde 1932, que corresponde al hecho de que somos agrupaciones reunidas por afinidades. Cada agrupación funciona... Di Giovanni va a luchar por la liberación de Sacco y Banzetti, dos italianos acusados de robo y homicidio en Estados Unidos. El proceso judicial contra ellos es una farsa y se monta sobre pruebas muy escasas. El caso es seguido en todo el mundo y se vuelve una bandera del anarquismo. Severino, que cree que miles de acciones individuales de los anarquistas pueden conseguir la liberación, hace estallar una bomba en la embajada de los Estados Unidos. La policía inicia una serie de redadas contra anarquistas en las cuales él cae preso, pero es liberado por falta de pruebas. Poco después, vuela el monumento a Washington y una agencia de la empresa Ford. El 23 de agosto de 1927, Sacco y Banzetti son ejecutados. En Buenos Aires se decreta un paro general. Hay atentados contra los tranvías y enfrentamientos con la policía. Desde su diario, Severino declara, A su violencia opongamos la nuestra. A la silla eléctrica, la bomba. La sección Orden Social de la Policía Federal está detrás de sus pasos, pero no logra atraparlo. Severino sigue adelante. Ese mismo año, coloca una bomba en una fábrica de cigarrillos que quiere lanzar una marca llamada Sacco y Banzetti, y otra en la sede del Citibank, con la que causa 22 heridos y dos muertos. Un tercer artefacto, destinado a la sede central del Banco de Boston, no llega a explotar. Entrevista a Marina, amiga de América Escarfó, en la Federación Libertaria Argentina. Ah, América Escarfó fue el gran amor de Severino Giovanni. Te quería preguntar, primero, ¿cuál es tu mirada sobre la figura de Severino Giovanni? Bueno, yo lo trato de ubicar, más que nada, en aspectos que no son muy resaltados por la juventud hoy en día, o por lo que se habla de él. Severino es un personaje emblemático dentro del anarquismo, y a veces se olvida que él era un maestro, hablaba tres idiomas, estaba muy interesado en la ecología, digamos, de la siembra, del agro, que se podría decir. Editaba libros, dibujaba muy bien las viñetas de los libros que editaba, las dibujaba él. Quizá de todo eso, muchos se olvidan, o nos olvidamos más de una vez, por recordar su costado más fuerte, violento, o justiciero, digamos, de alguna manera. Che, ¿hace muchos años funciona acá la Federación? Y acá después de unos años, primero se llamaba Federación Arco Comunista Argentina, que empieza el Congreso que hay en la Casa de Villa de Voto, y en el 55 de este Congreso, y se empieza a llamar Federación Libertaria Argentina. Y empezó. Hola. 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 Te estaba buscando, ¿vamos? Sí, ahí vamos. ¿Y? Y bueno, y después del 75 empezó a formar Federación Libertaria Argentina, y bueno, empieza a caer un poco de movimiento. Ah, y en los 70 se disfrazan con el nombre Amigo de la Ciencia, para que no caigan los militares. Claro. Y bueno, y ahora empieza a resurgir un poco más. Gaby. Gaby, ¿qué te pasa? Nada. Dale, algo te pasa. Bueno, sí, lo que me pasa es que tuve que hacer la entrevista a Marina solo, después de esperar mientras tomás mate con tus amigos, y además estamos ya en la tarde a la entrevista con Valle. Esto es un trabajo, gurita. Ah, mirá. Tocan un tema de Severino y Giovanni. Es el sábado, ¿venimos? Bueno, como parte del trabajo, digo. D'Giovanni vive cambiando de domicilio. Poco antes del atentado contra la embajada de Estados Unidos, se muda con la familia de los hermanos Paulino y Alejandro Scarfó, dos jóvenes anarquistas que militan a su lado. En esa misma casa conoce a América Scarfó, de solo 14 años. Un año más tarde le declara su amor. Suelen encontrarse en la puerta del normal Estanislao Ceballos, en Caballito, y pasear rumbo a su casa. También se envían cartas por medio de terceros. Ella cree en el anarquismo como medio de liberación de las mujeres, y se queja de los cuestionamientos que le hacen otros anarquistas por salir con un hombre casado. Severino suma a los reproches por sus atentados los de la unión con América. El noviazgo debe soportar la distancia por las continuas huidas de Giovanni, pero igual planean vivir juntos. Como los padres de ella se oponen, Severino planea un engaño. Presentan a un compañero suyo como un nuevo novio de América, a quien le propone matrimonio. Al padre no le convence la pobreza del joven, pero le parece una opción mejor que el peligro de una fuga con Di Giovanni. Sin embargo, en la noche de bodas, el proyectado viaje a Mar de Ajó cambia de rumbo a Carlos Casares, donde espera al verdadero novio. En los primeros tiempos, América y Severino viven en la misma casa que Teresina, la esposa de Di Giovanni, y ambas mujeres se ayudan en el cuidado de sus hijos. Bueno, Osvaldo, como le comenté, estoy haciendo la biografía de Severino y Giovanni, y me interesaba preguntarle por la historia de la recuperación de las cartas de América Escarfó. ¿Cómo fue que usted las consiguió? Bueno, América Escarfó me llamó por teléfono. Eran fines del siglo pasado, digamos, los últimos años de Menem, y me dijo Osvaldo, no me siento muy bien, y antes de dejar el mundo quisiera estrechar las cartas de Severino contra mi pecho. Una semana después nos recibía el jefe y el subjefe de policía, a los dos, y el jefe nos trató en forma muy, muy severa, mientras que el subjefe hacía el otro papel que hace la policía, ese hacía el dueno. Entonces, yo le explico que yo sabía dónde estaban las, cuando hice la investigación sobre la vida de Severino y Giovanni, y en qué lugar estaban esas cartas, y que, bueno, América, que era la dueña de esas cartas, quería tenerlas de nuevo, porque le correspondían a ellas. Y entonces él me miró muy fríamente, el jefe de policía, y esas cartas de amor, como usted dice, pertenecen a la Policía Federal. Y entonces, con voz muy suave, América lo interrumpió, le dijo, no, no pertenecen a la Policía Federal, me pertenecen a mí. Porque fue Severino y Giovanni me las escribió a mí, cuando yo tenía 17 años, y me pertenecen a mí. Porque de allí, si se lee, si usted las lee en las cartas, no va a lograr sacar nada que hable de una ideología política, o que hable de algo, de algún delito, o que ustedes pueden descubrir algo. Habla de nuestra relación. El jefe nos quedó mirando, y dice, bueno, recurran a un abogado, y exíjanlo a través de la justicia, con un abogado. Bueno, dijimos, bueno, lo vamos a hacer. Recurrimos a un abogado, y este, hizo todos los, las entradas que hubo que hacer, y este, la justicia dijo que realmente sí, pertenecen a, a un señor Américas Carfó. Bueno, muchísimas gracias. Es una gran historia. ¿Y te puede decir algo de la relación de ella con Severino Giovanni? ¿Sabés algo al respecto? Y, por lo que alguna vez hemos charlado algunas cosas, bueno, ella estuvo muy enamorada de Severino, lo mismo que después se enamoró de Domingo, y, por ejemplo, no formó su tercer pareja, según sus palabras, me parece escucharla, porque no encontró un italiano buen mozo y anarquista. Di Giovanni lucha también por la liberación de Simón Radowitzki, el anarquista que había matado, en 1909, al jefe de policía Ramón Falcón, responsable de una gran represión contra una manifestación obrera. Junto con los Scarfó, envía una encomienda bomba al director del penal de Ushuaia, donde está preso Radowitzki. Simultáneamente, su lucha contra el fascismo continúa. El 23 de mayo de 1928, coloca una bomba en el consulado italiano, que deja un saldo de nueve muertos y más de cuarenta heridos. Ese mismo día, deja otra bomba en la farmacia del presidente del subcomité fascista de La Boca, pero el dispositivo falla. La policía reacciona encarcelando a más de 600 anarquistas. Por este tipo de acciones, y sus consecuencias, una buena parte de la militancia anarquista lo critica duramente. Hola, perdón, se me hizo tarde. Igual está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? Sí, no hay nadie. Yo hablé hace unos días y me dijeron que podía venir o que estaba abierto. Hace unos días, ¿cuánto? No sé, una semana. Tendría que haber llamado a ser para confirmar. Es verdad. Eso te pasa por haberme puesto en el freezer cuando fuiste a grabar ayer. Sos cruel. Gabriel? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura. Ah, ¿cómo estás? Disculpa que se me hizo un poco tardar. No me da problema. No me da problema. Dale, gracias. Dame la vuelta. Sí, sí, claro. Bueno, chicos, acosnándose por acá y llenme un bato huevo. De nada. Gracias. De nada. Y valía la pena entrar, ¿no? Sí. Y valía la pena entrar, ¿no? Y valía la pena entrar, ¿no? Es una situación difícil de resolver. ¿Cómo pararse frente a la violencia? Y ahí hay una cuestión que es interesante. Digo, la mayoría de los anarquistas argentinos, digo, como en un menteórico tienen a Kropotkin, porque Kropotkin dice, la violencia del oprimido es consecuencia precisamente de la opresión de la burguesía. Esto es, ergo, la explotación burguesa arma el brazo del obrero en determinadas circunstancias. Entonces, cuando la injusticia es flagrante, no hay más salida de alguna manera que el atentado. Esto es un poco lo que está en la cabeza de Radovinsky. Digo, si hay un paradigma de esta relación entre idea anarquista y violencia es Radovinsky. Radovinsky que en 1909, en noviembre, asesina al jefe de la policía, Ramón Falcón. Los dos casos extremos de violencia que uno podría mencionar en el caso argentino son el de Radovinsky de 1909 y las acciones de Severino y Giovanni en la segunda mitad de los años 20. Y yo diría que ahí también hay una diferencia notable en el uso de la violencia. Radovinsky usa la violencia solamente en el sentido de cómo lo pensaba la protesta, incluso en esta primera década del siglo XX, en el sentido de armar el brazo vindicador que se arma porque no hay justicia. Solamente por eso. En el caso de Di Giovanni, el problema está en que él considera que todos los métodos violentos son válidos para combatir un régimen determinado. Severino Giovanni es rechazado, en buena medida, por buena parte del movimiento anarquista, que sentía que en realidad este tipo de utilización de la violencia tenía poco que ver con lo que era el movimiento anarquista. Pero de todas maneras, digo, yo ahí dejo una especie de duda abierta y es que tanto los sectores más violentos como los sectores más pacifistas son parte de ese movimiento tan heterogéneo que es el anarquismo. En noviembre de 1929, pidiendo por la libertad de Radovinsky, un grupo liderado por Di Giovanni pretende volar la catedral metropolitana. El intento fracasa, pero causa la muerte de un joven. Todos acusan a Severino. La policía llana la casa donde vive su exmujer, pero no logra dar con él. Sin embargo, al poco tiempo, cae preso Alejandro Escarfó y sobre él recae la culpa del atentado. Es condenado a cadena perpetua en Ushuaia. Severino debe abandonar su plan de irse a Francia con América, su ex esposa y sus hijos, y promete liberar a Alejandro. Para esta época, Di Giovanni decide que la mejor forma de financiar su actividad política y conseguir la liberación de sus compañeros presos es mediante los asaltos a empresas y la falsificación de dinero. ombra de Radovinsky ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!